Y más de 100.000 estudiantes se han sumado a la campaña del hijo ser testigo que busca denunciar cualquier tipo de hostigamiento que sustan los alumnos. De ese más nos va a contar Berio Escavenegas que está de nuevo con nosotros en pantalla. Berio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cristina, hace un ratito atrás hablábamos que era el día internacional del síndrome de Down, pero hoy también, 21 de marzo, es el día internacional de la lucha contra el acoso escolar más conocido como bullying. Es por eso que hoy nos encontramos con Soledad Garcés, que es experta en la prevención del ciberacoso escolar o el ciberacoso o bullying, para hablar un poco de este concepto que se ha ido apoderando y también de las recomendaciones a los padres, partamos por lo básico Soledad, cuando podemos decir y cuando podemos hablar de bullying y diferenciarlo a lo mejor de una broma o de algún percance que pueda haber tenido el estudiante. La broma pesada, la broma mal gusto es una, dos, pero el acoso ya es una acción sostenida en el tiempo, que genera un daño psicológico donde hay un adicto y primario, testigos, y ya no es algo tan menor, hay un daño psicológico que se está viendo patente. ¿Y cómo podemos identificar eso? Especialmente los padres, porque puede ser que un hecho aislado a lo mejor, como señalan a lo mejor una sola ocasión, puede detonar otro tipo de reacciones en el niño y que finalmente termina siendo que él se sienta vulnerado. Mira, me han preguntado mucho esto y yo te diría que como papá, si yo veo a un hijo triste, si yo veo a un hijo que está pegado y ansioso por su pantalla, por su celular, por su tablet, está preocupado todo el día de esto, probablemente él está viviendo una situación compleja. Podríamos ahí investigar si es acosado, acosador, testigo, de diferentes formas, pero seguramente un niño que está triste, que está irritado, está pasándolo mal en este tema. ¿Y pensando en los padres, hay algún tópico, alguna conducta que tienen los jóvenes o los niños que puedan llamar la atención, alertar a los padres de esta situación? Yo creo que la forma más común de alertar a los padres es contándoles. O sea, y además los padres, ojalá tengamos una relación cercana con ellos, participemos en sus redes sociales, muchas veces se critica y dice, pero no puedo invalidarle su privacidad, meterme en su vida, pero sí, el papá tiene que estar en contacto con sus hijos lo más cercano posible y estar alerta. ¿Alerta de qué tipo de cosas? Porque, por ejemplo, hace un rato atrás, con tu consolidada y parte del equipo Cristina, conversábamos que la gente se ríe, por ejemplo, de una caída. Se pueden reír dos o tres personas, pero cuando, por ejemplo, esa misma caída con los celulares pasa a ser viralizada, ya estamos hablando directamente de acoso, ya de bullying directamente, porque se está, no solo burlando el entorno que puede haber sido una vez, sino que ahora ya son muchas personas que están masificando, de otra forma, lo que sucedió. Mira, cuando yo veo la situación, la filmo y la subo a YouTube, eso, ahí estoy actuando como un promotor, eso tiene una connotación súper negativa. Yo estoy vulnerando el derecho a esa persona, de su imagen. Sin embargo, el testigo activo, que es lo que apunta a esta campaña, es decir, yo no quiero ver este tipo de situaciones, yo quiero que digas, no, no más. Y en ese sentido es una campaña que comenzó hace un par de meses y que ha tenido un incremento importante de los estudiantes que se han ido sumando. Cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo que tienen, porque se le va a trabajar desde la parte académica, porque esta es una campaña impulsada también por un privado. Esta campaña la impulsa Ripley, pero Ripley nos invita a todos, a todo el país, y nos puso este tema, y yo se lo agradezco infinitamente, siendo profesora especialista, porque nos invita a todos a pensar, a pensar como país, cómo podemos abordar estos temas en la sala de clase, enseñar a convivir desde chiquitito. Un niño que aprende a tratar y con respeto a los demás desde chico, va a ser un adulto feliz. Entonces podemos prevenir tanto sufrimiento, simplemente con el gesto de poner en el WhatsApp, poner en una red social el ojito, este ojito, que dice, no quiero seguir viendo faltas de respeto, yo no soy parte de esto. Con eso frenamos situaciones que pueden ser sumamente dolorosas. ¿Y cómo ha sido el contacto con los estudiantes a través de esta campaña? ¿Han denunciado más? Pensando también en las cifras que entregó la Superintendencia de Educación, donde señala que hay un incremento en las denuncias en comparación con el año 2017, que llegan a un 23%, que son más. La campaña invita a asumir un rol activo, ¿ya? Y que va a ser el postear el emoji. Ahora, otra cosa es hacer una denuncia, ¿ya? Eso simplemente, eso tiene una connotación diferente. Eso tiene que ser presentado en el colegio, de acuerdo al reglamento de convivencia escolar que cada institución tenga, y además está amparado por la ley de convivencia escolar. Existen protocolos que los colegios tienen que seguir para poder acoger una denuncia de los alumnos o de las familias que están viendo vulnerados sus derechos. ¿Y cuáles son los acosos más denunciados de la edad? Hoy en día, yo te diría que lo más fuerte es el ciberacoso, el ciberbullying, a través de las redes sociales. El matonaje físico, el golpe, en la escuela ha bajado. Lo que ha subido muchísimo son las redes sociales. Porque pensemos que el 75% de los niños menores de 10 años ya usa redes sociales. Y a esos niños nadie les ha enseñado a usar las redes sociales. Nadie les ha mostrado los riesgos, los peligros. Y la realidad es la que se pueden sentar. Por lo tanto, ahí tenemos un problema mayor. ¿Y qué tipo de acoso se genera a través de la red? Porque no sé, pueden subir una foto, subir a lo mejor con una caricatura, o son directamente insultos que se le dan a esta persona a través de su red. Yo te diría que son opiniones, que la gente siente que con libertad de expresión las puede opinar, y esa opinión al final termina siendo una situación de hostigamiento y menosprecio y falta respeto a otro. Y ahí se genera la amplificación del daño a partir de las redes sociales. No sé, eso es un daño enorme. Y en ese sentido, no sé, la recomendación para los padres es, por ejemplo, sea amigo de su hijo a lo mejor en Facebook, porque de repente eso también puede generar a lo mejor un poco de distancia. Pero puede ser a lo mejor una recomendación, a lo mejor ver sus perfiles en Instagram, en Twitter. Yo les recomendaría a todos los papás, traten que sus niños ingresen a las redes sociales, usen Internet, usen los teléfonos, lo más tarde posible, cuando los niños ya hayan sido educados y formados en este tema. Cuando tengan su celular hay que hacerles responsables de sus actos, y para eso hacérselos ver. Ahora, no es necesario estar psicopeteando a los hijos, persiguiéndolos, invadiando su privacidad, pero sí estar en un permanente diálogo y supervisión. Eso sí, ojalá ser amigo de los niños en las redes sociales, si una buena relación amerita que estemos en contacto. Ok, agradecemos a Soledad García por todos los antecedentes, señalar que esta es una campaña que rápidamente se ha ido viralizando y que invita tanto a estudiantes como a todas las personas que son parte de la comunidad escolar a ser parte de ella para evitar ser efectivos, sino que también denunciar este tipo de acoso que lamentablemente en algunos casos ha ido en incremento. Ahí es súper importante el rol de los papás también, en el diálogo constante con los niños y estar pendientes también de sus sensaciones. De Dios, muchas gracias a ti y a tu entrevistada también.